Gracias. 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 Mónica. Gracias. 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 algún comentario para saber cómo está el sonido conectarse a ver cómo está el sonido esto lo está mandando el blog en todo esto o de américa no puede facebook En Facebook, en lo que sea, pero creo que emile el sonido. ¿Cuál es la transmisión? ¿Ya está? ¿Lo ha empezado? Ya empezó. No la tengo en Facebook. En mi Facebook. Dejadlos a WhatsApp. No la tengo en Facebook. Y esto va a quedar en YouTube. está en el de arte poética bueno amigos todas las personas que nos estén viendo por favor déjenos a ver si nos escuchan cómo está el audio el micrófono el micrófono el micrófono bueno y ahora otra vez carlos como está ahora cómo estamos quiero saber cómo estamos a ver vamos a ver bueno las personas que nos están acompañando les pedimos por favor que escriban sus comentarios vamos a comentar ya muy pronto vamos a revisar la transmisión lo mejor que pueden hacer en este momento para colaborarnos sería compartir esta transmisión con todos los contactos si escriben sus comentarios también nos vamos a estar transmitiendo mira escuchamos dos comentarios wow ya está mucho mejor el sonido está mucho mejor el sonido mi vice Cristian muchas gracias gracias Cristian muchas gracias a todos los que están viendo esta transmisión muchas gracias por estar aquí por favor déjame saber si el sonido está bien y por favor compartan esto con todos tus amigos y tus contactos bueno ok estamos entonces queridos amigos gracias thank you dear friends thank you for being here vamos a estar cambiando de lengua entre español y inglés we're going to be switching back and forth between Spanish and English and here we are with the America's Poetry Festival of New York this is the ninth edition of the America's Poetry Festival of New York esta es la novena edición del Festival de Poesía de las Américas y estamos listos para comenzar y 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 Gracias. 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 Don´t start stいき. Okay, so we are about to begin the This point in a minute. Let´s take a moment to. a y Carlos Abrazaco, Abrazaco Carlos. La transmisión vía Facebook Live que está en la página de Facebook Live de América Sport y Festival de los Dijon, y la transmisión en YouTube está en Arte Política 3, en el canal de YouTube de Arte Política 3. So, let's begin. Vamos a comenzar by calling Noelia, creo, de Person Who Handles. Vamos a llamar a Noelia, creo que es la persona que maneja muchas cosas acá, pero entre otras lo que nos importa a nosotros son los temas culturales del consulado en la Argentina en la ciudad de Madrid. Noelia. Ok, este es el 9, el 9 año consecutivo que somos sede de efectiva de poesía y se repone por contenta. This is the 9th year that we are one of the sites of this poetry festival here in New York, and I'm very happy about that. Tengo que agradecer a City College of New York, we have been working with Carlos Abrazaco and we are very close since the very beginning of all this poetry, at least since I'm here, the last three years. First year during the pandemic, it was very difficult to organize. We all had very difficult times, and when we talk about culture, I think artists were the most perjudicados, they had the worst part of it, because it's very difficult to go out when you're an artist and family is not allowed. Así que me pone muy contenta que hoy todos ustedes estén acá, que podemos hacer este festival en vivo, y más allá de la transmisión online, que podamos darnos las caras y compartir, to share this moment apart from all the live transmission and the YouTube and all those accounts that Carlos has, and all the people that are behind the cameras, to have you here this night is a big pleasure to meet. So, I mean, I don't have anything else to say, just to share this moment with you. Paul goes on Carlos, he's the main organizer. Así que gracias Carlos, y gracias a CUNY, a City of New York University, to organize this event. Gracias. 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 Thank you so much. He's through the General Consulate. Valentina has been a partner since the very beginning of the American Sporting Festival of New York. Sí, es verdad. El Consulado General de Argentina ha sido partícipe del Festival de Poesía de las Américas desde su fundación. También ha sido un camino largo, largo, que también es muy bueno. Gracias. 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 y hemos sobrevivido tantas cosas, sobre los cambios de poder, sobre los cambios climáticos hasta la pandemia, la hemos sobrevivido de aquí y aquí estamos. It is a pleasure to organize a Multilingual Poetic Festival. Es un placer organizar un festival de poesía multilingüe. The America's Poetic Festival of New York is a multilingual poetic festival organized by the City College of New York Division of International Studies and the Wallow-Wingman Bird Place Association in Hong Kong. El Festival de Policía de las Américas es organizado por el City College de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. El City College es el sucede en downtown, en el trabajo. El Consulado General de Argentina y el Instituto Cervantes de Nueva York y la casa natal del poeta Wallow-Wingman en Hong Kong, Long Island. For three days, for three days, we are going to celebrate poetry and the rich diversity and cultures of the peoples of the Americas by reading poetry in many languages. Por tres días vamos a celebrar la poesía y las personas y los pueblos de las Américas leyendo poesía en diferentes lenguajes. Hoy estamos aquí, estamos en el General Consulate. Esta es la Open Night. Hoy está la apertura aquí en el Departamento General. Hoy estaré en el Departamento de la Ciudad de Nueva York. El City College de la Ciudad de Nueva York. Es 25 Broadway, 7 horas. Estaremos mañana en el 25 de Broadway, 7 piso. For those of you who are not familiar, do you know where the statue of the Charging Wall is? ¿Ustedes saben dónde está la statue del director? Para los que no saben dónde queda el 25 de Broadway. In front of the left horn. Desde el cuerno izquierdo, ¿ok? Right in front of the left horn, there is the number 25. Through the wall windows, you go to that, you show your official ID. It has to be a passport or a driver's license, a passport from any country, or a driver's license from your CID. Y ustedes, en frente del cuerno izquierdo de la Estatua del Toro, ahí está el número 25 de Broadway. Y ustedes van con las puertas asignatorias, muestran su identificación, una identificación oficial, una licencia de conducir de cualquier estado, una pasaporte de cualquier país del mundo, o una identificación de la ciudad de Nueva York. Y así, en el interior de la Vero, que se le va a dar a un día al centro de la ciudad de Nueva York. Ustedes toman el elevador al séptimo piso y ahí estarán en el centro con la atención al trabajador. La receta, por favor, el formato de la ciudad de Nueva York. En el día de hoy, we are taking a bus, we have a charter bus for 22 people, poets and folklorii, leaving from the hotel to the start in Wall Street, the new hotel at 9am, to go to the station where we will hold a guided tour of the El viernes en la mañana vamos a tomar un bus charter que hemos contratado, que sale del hotel de Wall Street, y nos vamos para la estación de Huntington Station, donde vamos a visitar la casa de Natalia Poeta Water Whitman, allí la casa original está todavía en pie, y vamos a tener una visita guiada a esa casa, y también vamos a tener una lectura muy bien. Y allí vamos a tener la última lectura y la ceremonia de caosula de 6 a 8 de la tarde. Para los poetas que están aquí, mañana tienen la mañana libre, si quieren la Estatua de la Libertad, pueden ir a visitar el memorial, caminar. Pero los esperamos a las 3 de la tarde para la conferencia de la doctora David Abdel Hafez, que va a hablar sobre los 150 años de Martín Fierro. Among other things, we have a pleasure of having here the translator of Martín Fierro, who are having, professor David Abdel Hafez. Y entonces vamos a tener la conferencia de una traductora, de Martín Fierro, de la profesora David Abdel Hafez. Ok, eso es todo para los anuncios. Entonces, let me tell you that, one of the things that I have realized, recently, is that most of the time other people do their work and I pay the credit. No de las que ustedes aquí me daban cuenta, es que otra gente es el trabajo, yo no llevo el credit. The reality, this time this year, the America's Poetic Estorean for the University was populated by me, by my dear friends, professor Sanjoez, Irene Santos-Dópez, San Carlos Velasquez. ¡Gracias! ¡Gracias! I am so honored. I am proud. I am happy to be here and to share the, to share the, this, you know, I can't say that the place of Irene that's usually is the master of ceremonies, but today I'm taking that her place. Because I don't know, I felt like that. Okay, so, because I want to give you a big hug, a poetry hug, and I'm so happy, and for us it's a very special occasion for having seen you. Okay, so, only to mention that it is, it's about five minutes per poet. And let's start with the poetry, you know. So, let's, entonces quiero dar las gracias y decirles que estoy muy orgulloso de tener un gran selecto grupo de poetas esta noche con nuevas voces, nuevas identidades alrededor del mundo y nuevas, y nuevas, y diferentes, diferentes lenguas, ¿no? Conocimos, hemos conocido, en, 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 en Rumania, en México, en diferentes partes del mundo, en Honduras, y todas estas, estas, eh, coincidencias poéticas están reunidas hoy en el Festival de las Américas de Poesía. Lo que quería decirles es que las reglas más o menos son cinco minutos por poeta y vamos a empezar ahora mismo. La primera poeta invitada es de la casa, es local. Es Marisa Russo de Argentina. Marisa Russo de Argentina. Gracias Marisa. Y vamos a empezar con un poema del árbol de la extranjera que se llama Malvinas Park y que tuve la oportunidad de leer por primera vez en Argentina este año y fue muy emocionante para mi poder leerlo allá. Con un epígrafe de grande de Jorge Luis Borges, les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países. Yo no sé de guerras ni de dictaduras, solo sé de terruño que escarban las entrañas de mi infancia. Del otro lado del teléfono, a miles de kilómetros, clamando, el hermano del padre, vamos ganando la guerra. Papá no le dijo nada. Después de jugar, lloró. Salimos de la casa como un funeral. En el colegio, un compañero de una costarita remota atinaba a lanzarme horitas de papel como proyectiles. Estremecía mi enojo hasta el salón de estudios sociales y hubiese gustado apagar con fuego de triunfo el murmullo de la clase. Ojalá pierda la guerra. Y iba tejiendo el manto. Talería conmigo humillado mientras mis ojos se clavaban en el cesto. Las mellizas extranjeras de la patria. Así la noticé mi mente. Los jardines colgantes de la abuela. El patio de Estela era un escenario de cortinas de hiedra. Desde ese refugio de los años, ella me guajeaba con sábato. No hay nada mejor que beber antes contigo. Un día, mientras pedaleaba la máquina de coser, me confesó que detestaba a Borges. No se lo dijo. Tenía aficiones en el fondo de la mochila. Me sentí como quemo junto a un noviecito. La abuela jamás mateaba. Tampoco leía a Borges ni conocía en persona sábato. Disfrute con un deleite o gusto sus relatos. Me digo casi orando. Ojalá algún día pueda escalar sus enredaderas. En este avión, entre Borges y yo, están las manos blancas de la abuela. Mi soma del encantador, a Ricardo Luz. Papá ama los árboles. De niña imaginaba, es artesano de gigantes. Me enseñó mi nido y la primera palabra que los sauces pronuncian. Mitrógeno, raíz, corteza, se conjugan en su boca con un presorval de mariposas. En las islas del pibre, pensé que los árboles eran mis hermanos. Una mañana venía con mi hijo, debajo de este parque, a otro parque. Aprendí que sí en iglesia, en el entrapado de raíces. Para terminar, el poema que saldrá en la revista que cumple 25 años en Nueva York, la revista Híbrido, Prohibido, Hablar de la Nieve. Me pudre que hables de la nieve sin padecerla. Jamás has conquistado el balance del abismo sobre una cuerda helada sin estrellarte contra el sedentro. Espejos jugadas al contacto del sol en caída tripolaxo. No puedes nombrar la nieve si no te dueles a la médula después de padearla cuando empujas en la cero un camino de sal para el desfile de malabaristas. No puedes nombrar la nieve si no te has deslizado los arbores de su engaño. No conoces los edillos de los territorios de su gama. No la creas, Virgina, ella misma se duce entre piedras, perlas y alabastros. Se burla cuando haces angelitos sobre ella. No puedes nombrar la nieve si no recuerdas una zanja de café junto a la montaña de azufre cuando entierra las ansias de un vecino por llegar al trabajo. No puedes nombrar la nieve sin recordar cómo crujen los huesos si los negros son un bosque que no encuentran un par en las raíces. No puedes nombrar la nieve si no recibiste la bendición de su maná en la punta de la lengua y sentiste que te besaba la nariz mientras dejabas estrellas colgadas en las pestañas. No puedes nombrar la nieve si tu tacto no se vuelve un manojo de estalactitas mientras palpita merusales en las yemas en la moja de hogar en los murcianos. Muchas gracias. Bravo. Thank you, Marisa. It's a grand show of 40. And it's a very good way of starting this festival. Okay, let's continue. In second place, a very big and a friend of us, Akram Alcatraz from Syria and USA. Bravo, Akram. First poem, I'll read it in trouble. First poem, I'll read it in trouble. We'll read it in trouble. y nosotras de 8 días para que nos deshara al pueblo y nosotras los que nosotras se acercan a los que nosotras 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 y nosotras hasta ese momento nosotras a ti con un árbol y nosotras a ti con una casa y nosotras a los cuales nosotras a los que nosotras y nosotras y nosotras las que nosotras no se acercan y no se acercan en el libro la vida y nosotras y el mago no se muere solo los hombres que se mueran y se mueran y que se mueran ya que la vida no será hasta ahora y muchos que no se quiera ¡Suscríbete al canal! 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 Quería conservar mi hogar en mis ojos y en mi corazón. Alguien había decidido por mí también y sin darme explicaciones. Alguien había y todavía tiene el poder de decidir sobre el destino de las mujeres. Alguien que tiene seguramente miedo a las mujeres que continúan siendo todavía y siempre brujas que hay que exortizar. Pero yo, desde mi prisión de sal, puedo gritar mi rabia, mi deseo de justicia, cena de polera, guerras y destrucción. Y en la inmovilidad yo viajo. Puedo cruzar océanos y continentes y puedo hacer oír mi voz, más celosa del rayo de luz y más fuerte del estruendo del trueno. Yo no traicioné a nadie, ni siquiera a mí misma. Tomé una decisión y por eso, por haber decidido, ya no suena a su mamá. Y les pregunto, ¿cuál es mi nombre? Nadie sabe mi nombre. Yo soy la esposa del Lord. Gracias. 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 I would like to call right now a Héctor Canonghe. Héctor. 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 Thank you very much. Vamos a hablar, a llamar a Héctor Canonghe, que tiene múltiples nacionalidades, ¿no? De Argentina, Bolivia, Estados Unidos y una gran trayectoria cultural. Thank you very much, Héctor. Gracias. Gracias, Pablo. From the Slipery Journal of Longing. The bad habit of most people is to ask where I come from. ¿A qué trigo pertenezco? Not in the bad sense of pride. Pero en el sentido de encasillarme, to box me, etnificarme, codificarme, debilizarme, territorialmente identificarme. To determine where I may come from, suponiendo, como debería de ser, en un to be, or not to be, indefinido y lost in translation. Oh, Billy, is that where you're from? El mal hábito de aquellos desconocidos es tratar de conocerme por el nombre de un país, a place in the world, that for me is only eso, a place, like a world. Un lugar más en el mundo de estos extensos territorios entre norte y sur, entre oriente y occidente. The bad habit of some people is to listen carefully to the sounds of my voice. Escuchar cómo pronuncio mis heces, mis pronombres y el ritmo de mi voz. ¿Y en serio sos de acá? ¿No parece? O mejor dicho, you don't look right, porque así suena menos ofensivo que en el idioma oficial. El mal hábito adquirido por aquí, es decir, here, en estas longitudes no meridionales, es que aprendemos a poner un label, a mark, a red dot, a tag, una marca, al hecho de ser y estar. Haber sido o estado o dejar de ser. ¿Será verdad creer en el bicho? Dime de dónde eres y te diré quién eres. O mejor, dime de dónde eres y te diré quién eres para identificar. ¿Es verdad? ¿Es así que lo dices? No te veas como eso. Cada pregunta intenta descomponer mi idioma. Deconstruir los átomos de mi ser. Hacer caer en bits and pieces, my wholeness, para echar cada parte de mi mirad a una extractora racial inmersa. Mezquina y atrofiante. Cada mirada pretende hacer que mis células pasen de un todo a posibles interpretaciones de mi ser. O lo que realmente quieres saber es, my world, in the scale of the economies of ways. El valor de mi presencia en las escalas del color. Mejor sería preguntar honestamente, ¿te puedo validar con lo que puedas saber de vos? ¿De tus manifestaciones ancestrales? ¿De tus costumbres? ¿De tus hábitos? ¿De lo que comes o dejas de comer? Cada mirada trata de encontrar las huellas del ayer. A national traces on my face. That will reveal my ancestral past. Si es algo que puede yo caer. For most people, it is easy to say. For me, it's an epic story. A story that I want to keep all the time to meet someone. So instead, I said, come from this. How do you come from this? Knowing well that my roots are deeper than that. Sabiendo muy bien que mis creches son más profundas de una generación migrante y más extensas que el Atlántico y los Andes. Sabiendo bien que el abuelo, antitranquista, escapó en un barco lleno de pulgas a una América austral. Y que los otros, catarabuelos, eran terratinientes apuntados en cientos de hectáreas amazónicas violadas repetidamente por la corticia colona. Sabiendo muy bien que mi madre, como niña de cuna y malcriada, estudiaba lingüística en el París latinoamericano. Donde conoció, se enamoró y se casó con el peronista más alto y devoto a su labor. Sabiendo muy bien que ese, mi padre, el gallego, el gaucho, cruzó llorando un picomayo enfurecido y que por ahí la abuela tuvo un afer con el indio más fuerte. Un cabecita negra de esos amados por la santa héroe de la región. Y odiado como un bolita más por sus amos y señores. Un culegrón mágico de presentes, pasados y ausentes. donde soy esto el otro y es el otro casi imposible una voz muy fuerte muchísimas gracias muchísimas gracias y ahora me gustaría continuar con una persona que es muy especial para mí la persona que me conocí en romania y me enseñó a ser un gran compañero por favor ven aquí y mostrarnos tu poeta Bill Wallach de los Estados Unidos habiendo conocido en romania me mostró que era una de las mejores personas que había por allí me mostró que era un gran compañero nos va a mostrar su poesía Bill Wallach de los Estados Unidos is that ok? yes yeah ok kisses i want to explore your entire body with kisses kisses thirsty as light kisses that open the wind and I want my lips to excite your shivering body with an insatiable delirium that invites more kisses kisses brief as a smile passing through lightning kisses reaching inside you deeper than silence breathless kisses breathless kisses that leave your lips still moist tomorrow kisses that arouse the haunted silk of your breasts kisses that make your scars sing dazzling kisses blind as ecstasy kisses that make you writhe and shudder and squeeze you tighter desperate kisses that stun the flesh awaken the muscles sink down into the blood and course through my tindering body with desperate kisses down your stomach and up your thighs kisses like a bouquet of roses sweeping over denting flesh kisses as long as summer kisses for beginning a journey applause 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 lost in darkness look at how all fleeting things and lingering in the dark earth there the touch of water transforms the tiny seeds waiting among the shadows a secret openness gathers preparing to welcome some unknown unimaginable light if you're alone all night the sun too becomes a arrow dream like those hidden seeds lost in darkness who knows what might reach out for light who knows what delight might unfold uncertainty is never a disadvantage uncertainty is never a disadvantage it's the unrivaled opportunity the unrivaled opportunity to welcome the inconceivable in the silence between love songs i miss your body sliding over my sleep as lightning with your hips tilted a little toward delirium i miss the hint of dawn in your fingernails in the dwindling moonlight of your hair and the steep arching of your long backs smooth as a snow heron's neck feathers and your upturned legs kicking in the ceiling when i slip my tongue inside you and this your blue eyes that i lost to see and your broad shoulders pressed against my back while i dreamed that i miss you most in the silence between our songs thank you bill thank you thank you so they don't let me know hey that bill is very okay so right now i invite to the podium the important professor and academic and poet abir abdel jazquez from Egypt damos la bienvenida a abir abdel jazquez from Egypt a que nos comparta su trabajo poético abir bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación siempre estamos muy honrados por tu presencia con nosotros aquí en el festival de poesía de las américas pues yo quisiera dar las gracias a carlos primero carlos segundo y por haber hecho ese esfuerzo enorme para darnos la oportunidad de tener la torre de bávil en este congreso y se que se va con gente es guidelines qué te buscan ese בה comenta bote w en junto aqueles il y el 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 en el 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 Adiós. 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 Así que a partir de un padre es un punto muy muy común de que me y mi mamá, fueron dos años y he usado a flood y huir de la casa y era inferiado, y he usado a másino, en el balcón del sexto piso se deslizaba al balcón y brillante piso en el edificio en el frente se filtra en el punizante del cañón, una roma de frío sus heridos se vuelven tenaz, se convierten en ritos lindos soplicando la vuelta a los techos, lindos y aburridos a las paredes blancas pálidas de la casa al calor de una habitación perfumada de canela y caúl y claro, al hipotestino de los latidos de la máquina desguelida del mantenimiento de la niña Ana en su séptimo mes todos íbamos a buscar a poco, corríamos entre edificios y carreteras, seguíamos al segundo tono a los mismos nos desesperábamos por las calles, tocamos puertas de maderas negras y marrones, dábamos la vuelta a las habitaciones, oíamos pero no veíamos nada volvíamos de abogados, a abogados y anabogados en un sueño de tiempo muerto íbamos al día siguiente escuchamos cuerpos incendidos, abrimos la puerta y nos mira con ojos sarcásticos han pasado de tres años adicción, seguido por aburridos tercero y último fue no tengo tiempo para ver, no? ok, muchas gracias 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 a ver we will continue with a mexican poet she has a very strong poetry and she is going to show us her world jacqueline lowrie jacqueline lowrie de méxico jacqueline tiene una poesía muy fuerte espero que la disfrute gracias 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 everybody on monday it was mental health world fue el día de la salud mental alrededor del mundo el lunes so i really wanted to celebrate it this week all week all year every day lo que les voy a leer va a hacer en español i'm sorry i have it in english but i'm happy i wrote it the other day agendar la muerte scheduling death lo mas probable es que no se pueda hoy ni mañana la verdad es que esta semana es complicado tengo el lunes un rato me juntas el marco se va con la psicóloga el récord es con un grupo el jueves quizá pero mi lunes es un cumpleaños debería estar presente para mi cumpleaños quizá me celebro no me espero pero no los quiero decepcionar quiero llorar pero este terreno es uno de los nuevos un mejor luz la mujer de enfrente no para de mirarme se vale no hay mucha discusión en Nueva York carga su compra de la semana en su carrito no se como lo haría de otra manera es mayor y sola me lo imagino carriendo ese carrito con una rueda floja sobre las escaleras del metro no siempre hay elevador no aguanto más me traiciona una lágrima que se vuelve río pero no cierro los ojos espero así disimular un poco mi cara espalda colorada desacelera el tren y se abren las puertas sale la mujer mayor sola cargada de su mandado y de penas parte el juicio al menos hasta las siguientes dos paradas cuento los segundos de la eternidad siento cada imperfección de las vías del tren en mis entrañas el desconsuelo encerrado quema mi rostro golpea la puerta de mis ojos la curiosidad ajena se afila cada vez que se estremece el vagón y que atraviesa el cuerpo sin ninguna pena decido bajarme una parada antes de la mía necesito escaparme de las entrañas de esta ciudad de esta soledad de este desespero busco la animación de la 125 para que contraste con el apagón que me supoca pero llueve comenzó el invierno temprano aprovecho el llanto de las nubes para soltar mi llovia nadie me ve aquí solo te miran pero no te ve es una ciudad de fantasmas me penetra el viento los años los desamores los gritos los insultos soy de agua de hielo ya no soy de fuego la próxima semana tengo una lectura debería estar animada estas cosas me gustan bueno creo ya no sé bueno el punto es que tampoco se podrá la próxima semana ya me esperan me comprometí tampoco los quiero decepcionar al cruzar el camión comiante del jalal se me revuelve el estómago reviso mi bolso nada ninguna notificación no importa me resigno a que no la sabrán las disculpas se ven sepultadas bajo dos metros de necedad el orgullo siempre triunfa me duele el techo siento un nudo quiero echarme a llorar hasta que haya derramado la última gota de sangre en mi cuerpo pero es un mar infinito hasta que deje de serlo no le veo fin a esto tengo muchos pendientes muchas obligaciones pero quizá quizá la gente el año que viene nos vemos muchas gracias por converso las noticias hasta tanto jenifer rojo y las noticias cantic un poema, gran traductora y académica. Gracias Jennifer por tu poesía. Gracias Carlos, es un placer estar aquí nuevamente. Empezamos con un poema sobre una abuela, inspirada para leer sobre el abuelo también. Y huele en inglés. Inheritance. Grandmother, who lived in the middle of wheat fields, surrounded by cotton woods, could slice a piece of her history from her lips in any given moment. Death or divorce, all separations, completely erased names from the branches of the family tree. She was known to take thick black ink to blot out the traces of those whose pain she could no longer bear, just like the snakes she sacrificed walking through the land. No tears could be shed, no emotion conveyed, no time to waste on trivialities like lots. The longing. Cut it off with the head, and the threat dies with it. A farmer's wife had no right to emotions, best to sever them completely from the lineage when there's grain to harvest and seven mouths to feed. She was like a stone, my grandmother. Nothing could lower her resolve to turn seeds into the future. Don't think for one second that my heritage would fail me now, though I'm far from the fields that taught the women of my bloodline to be strong like stones tilled up by the chapter's place. And when I'm here, I can't help but to think of my son, because the only time that I've been in Argentina, I was with my son, and he's a violinist at New Year in New York at the Manhattan School of Music. Translate Silence When you lived at home, this old four-square with plaster walls and hardwood floors, Mendelssohn would ring down the halls, breath synchronized with cadenza, heartbreak soaring with ships. My fingers danced across the keyboard as yours fluttered along in ebony, place to fold, melodies encapsulated in every translated word. Now that the halls echo with your accents, I haven't learned yet how to translate silence. Lord. Forever. Forever. Seven days and one thousand nights ago, a kiss that made the world melt away, those endless nights in Spain. Forever was the gift of honesty, exchanged the vows made in the stillness of embrace. Eyes locked in a moment next to sleep, or words whispered on flesh. Forever was a wish tossed into a fountain under an angel's gaze, light shining from within and on the center stage. Forever with honey and lover's lips, falling asleep in a brilliant afterglow. And yet forever was also seven days and one thousand nights ago. And now I want to invite to the podium from Costa Rica, Mauricio Espinosa. Por favor, Mauricio de Costa Rica, nos viene a traer su policía Mauricio Espinosa. It's a pleasure to be here. A few of you that I know and most of you that I'm yet to know, so I'm very excited. Thank you, Carlos and Carlos, for the publication. It's my first time to this festival, so I'm really excited. I'm going to read a poem and just in Spanish, and then another one or two, depending on the time, on both of these expansions. Este está dedicado a los defensores del ambiente, especialmente del agua en Centroamérica. Latin America is the place in the world where most defenders of the environment are killed, assassinated, and Central America is one of the worst. So two names of indigenous cultures in Central America, just the didactic part of the poem, with Alenca in Honduras, and Bruncas in Costa Rica. So, Pablo, Alessandro, va a llegar el momento en que te van a vender tu propia lluvia. Thomas Merton. Nunca había tenido el agua tanta sangre. Cada vez que se asesinan a Berta Cáceres por proteger nuestros ríos y nuestros hijos, se levantan siete represas nuevas. Son como torniquetes desviando la respiración de las venas. Tan fuerte es su presión que se hincha la carne y se agolpa la sangre como un grito suspendido. Deberían rodar los alaridos montaña abajo como arterias liberadas, pero ahora no son más que voces estancadas, coaguladas, monetizadas. Siete veces siete insisten las transnacionales de la energía y sus aliados del Banco Mundial, del gobierno hondureño. Si no es ahora, será mañana. Si no es este, será otro río. Y si no es Berta, será otra leca. El agua importa, pero no importa. Es materia prima, producto, ya no es fuente de vida. El río blanco se ha vuelto rojo y arde. Si una cae y diez más se levantan, ¿qué represa podrá contener su sangre? Nunca había tenido el agua tantos químicos disipados en indolencia. Cada vez que las piñeras vierten su dilúvio de traglicidas, en las llaguras de postal perfecta, la condición Macriper. Se enferma otro trabajador, migrante sin esclavo. Costa Rica Gold, oro líquido por dentro y la multitud de ojos que miran por debajo de la cáscara y por encima de los hombros. Las noticias hablan de productividad y los políticos de progreso. Exportador mundial número uno de ananás, orgullo de la nación de las frutas, Banana Republic, Pineapple Republic, el enclave cambia el nombre y mercadotecnia, pero es el mismo. Costa Rica Gold, desde la conquista ya nos tocaban corvo por espejos y espejismos. Hectaia tras hectaia de amargas bromelias, el bosque tropical sucumbia ante su marcha, sucumben también las esferas de piedra, de los bruncas, tierras sagradas de pantanos y alineación ancestral de las estrellas. Futuro desierto en la patria de la lluvia, ¿verán nuestros hijos, polvo o veneno? Nunca había arrastrado el agua a tanta violencia. En el paraíso de los postres y el rainforest, los sicarios matan por ríos, la policía se filtra a gotas de agroquímico entre la tierra. Lentas mueren, pero mueren todas sus venas. Nunca habíamos sufrido tanto por el agua. En las alturas, Tlaloc, ya no llueve. Sandra. Muy bien. Dendrofilia. Dendrófilo, según el diccionario, dice ser en quien siente atracción por los árboles o el bosque, porque tu nombre en hebreo significa árbol y río, porque tu corazón es un árbol de los santos de desarrollo, porque tu voz es el canto de las alas en tus ramas, porque sospre en mi folia de nacer del desierto, porque aún así envías hojas con el viento que llegan hasta aquí, porque amo los árboles que me dan sombra para soñar, porque una vez soñé que era el bosque y crecía en mí. Dendropilia. Dendropilia, according to the dictionary, es lo que llamamos los que tienen atracción de los árboles o los árboles. Porque tu nombre en hebreo es un árbol y un árbol, porque tu cuerpo es un árbol, porque tu voz es el son de los árboles y los árboles, porque tu eres el árbol en el medio de los árboles, because even so, tu sends leaves and the wind that make the old way here, because I love trees that give me shade for dreaming, because once upon a time, I dreamed I was a forest, and you grew inside me. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mauricio. Ok, y ahora voy a invitar al podio uno de los poetas que he conocido en México recientemente uno de los mejores poetas que he escuchado últimamente Quiero invitar a Monica Cepeda con San Cristón de las Casas en Chiapas Monica Cepeda de México, de San Cristón de las Casas es una de las poesías más prometedoras que he escuchado últimamente No existe rostro ni lágrimas detrás de la verdadera piedra sin embargo, pluma y pinta de penumbra y perdición busca la extranjera ya el antiguo pueblo, el testamento a escasos años de haber nacido a descalzos pies de rosado alto corrió por donde señalaron sus instintos ¡Ratata! 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 ¡Cuánto tiempo tarda el tiempo en sanar! ¡Ratata! ¡Ratata! Se repite ininterrumpida el hambre preñada de saliva ¡Estia minoxesa de agamperichaxes! Se repite mientras huye para salvarse o alcanzar la noche incluso en un camino asediado haya paz en pobres Encausado Cénica día para noche de entendimiento y de luceros trece mil ochocientos sesenta y tres ni uno más a lo sumo, uno menos siempre, por no decir que falta siempre hay uno menos y es la forma en la que todo cuenta todo cielo hecho de ti y de esta tierra mía y de nadie lo es de la sangre que lo a otro pertenece por ti ¡Ratata! 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 ¡Cuánto tiempo tarda el tiempo en sanar! ¡Ratata! ¡Ratata! Cifra, fosa común anónima demencia perturbada maullido que da gato por mierda sucesos contados de memoria y con detraña al igual que se pronuncia un rostro ante el sueño promesa mudura del dolor promesa libertadora de uno siendo necesario de lo justo no siéndose ni salviendo ¡Ratata! 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 ¡ los domingos un deseo impetuoso efervescente de vivir, de arrancarme la sepultura y los gusanos y me vuelve de dentro un vivir sucurante, otro vivir sediento de querer o amar al que me niega, al que castiga la travesura al niño, a la que reza por la que rezaba, al maestro del espíritu, al discípulo de la carne, al que se mostró en su rostro, al que duerme, al que anhela, al que vierte su voz en mi palabra, estar vivo pues para remendarle al que me quiere su botón, sus túnicas a los desamparados, su prudencia al sabio, su sabiduría a mi letra, estar vivo, abrir completamente una ventana al que no puede mirar, y cuando sienta terror, con embriague la vida, cantar a los sordos y a los ancianos, estar vivo, enseñar al perfecto a ser su luchito de errado, y me muero, ay padre, a la cuenta de cualquier exilio, por parirme de nuevo en júbilo y en llanto, y a ofrecer al desfallecido en un intento de reanimarlo, y también muero tantísimo por ceder al arrepentido mi lugar, y mostrarle al pudoroso mi desvergüenza y mis pecados. Ah, vida, esta, la mía, esta, la silente, prometida y proverbial, eterna, me vuelve a pulso, desde el marmo, desde la más honda humanidad, y volviendo de dentro, surge un deseo de besarme la frente al deserto, y al que abandona besarme en su ausencia, al misericordioso en sus pies arrodillado, al que me presta lo que le robé a mi nombre, en sus llagas, en su simón de sirene, en su carvaje. Muchas gracias. Y ahora, desde el corazón de Nueva York, en el corazón de Nueva York, se escuchará la poesía de Nicole Woodwind. Muchas gracias. Del corazón de Nueva York, la poesía potente de Nicole Woodwind. Gracias. Do not go to war. Do not go to war. Do not go to war in the name of the dead. Do not go to war in the dawn of an old flame Its embers draped in the rains of blood Blessed by fear The fear of mothers and fathers The fear of children, yours and mine We are all taught in this modern world now To fear such gifts The darkness, the unknowable The silent clicks and pauses of tongues Eruptions of emotions Buildings collapsing Walls crumbling We are all taught to fear We are all taught to believe in fear Worship in fear Parade and praise and boasts To the great conquerors And conjures with the domination The brave beating, best thing of fear But we never win Fear wins It conquers us When instead of extending hands We exchange arms Instead of realizing that In all that armor we are still afraid Aye Aye, I know the sounds of drums I still hear the wall of sorrow Mothers, young, old It matters not They all bury their sons They all bury their sons in the end Hopes, dreams It's funny how all these things become superfluous once you're dead Fathers, sisters We are all left with the sanity of the insane Those victims Those victims we march in the name of all we are executed Black lives, white cops It doesn't matter to them anymore They are all dead I suppose that is true equality They have all come to me They all ask of me to tell the world one thing They say tell them Tell them not to duel in our names I will say The world will not listen Most will curse me for saying The slain black children And those murdered by cops Are the same now And forever the same They say tell them anyway Tell them anyway Do not use their names They do not care for it Even if Especially if you cry Justice Our vengeance will not make us immortal We will not be saints Our rage Their rage We are two walls clashing in the end For what bloodshed comforts no one Only ruin words Thank you Thank you Thank you very much Nicole Thank you very much And now From the beautiful island of the Caribbean From Cuba Rolando Pérez De Cuba Rolando Pérez de Cuba De Cuba y Estados Unidos Aplausos Gracias a Irene Gracias a Carlos Lo que les voy a leer es Son unos poemas de un libro de huacas Huacas son poemas La palabra japonesa que se llama No es más corto Aquí hay una combinación de De haikus De tancas Otra forma que se llama Buzo que se quita Que es una tanca más larga Choca Que son unos poemas largos Algunos de los poemas están en español Algunos están traducidos del español a inglés Y de inglés a español Otros solo están en inglés Y no tienen una versión en español Otros solo aparecen en español Y no tienen una versión en inglés Y otros son versiones Así que Voy a dejarme un poco Sí Este se llama Este es la casa tomada Entraron por la noche Los cascos verdes Pues entonces uno de ellos dijo Tres granitas sexys Y sentí Un gran odio They entered at night The green helmets And the loaded guns And one of them noted In the cutting green Ha Three sexy pandas That felt Deep hatred Los arquecas No prendieron La luna y el sur Tejaban de las Pero los grupos de la vida Wipe the way With a filthy sponge Alas este es un ejemplo de dos cuestiones la primera se llama la novela de Tierra la novela de John McCart termina cuando capta una dos espías y él dice ahora por fin y ha de decirlo de la novela Spine out The John McCarty story ended with a moldy de cloth but asked why he mumbled something about love from a brand-new book muchas gracias muchísimas gracias now a big jump to the other part of the world will we welcome Saiz Cobrite from Morocco un gran salto al otro lado del mundo bienvenidos a Saiz Cobrite de Marruecos vamos a escuchar la poesía marroquí de Israel muchísimas gracias por estar con nosotros thank you carlos one carlos two gracias 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 Amén. Considero que la distancia de agua entre tanto la ciudad de Santa y la ciudad de Nueva York son como unas corrientes de agua que llevan y cargan la poesía, dan brazos y abrazos. Amén. Estos lazos están unidos entre estos mundos de diferentes identidades, de diferentes lenguas. A veces es una expresión de risa, a veces es una expresión para el día, a veces es una relación o expresión de amargura y de amor. Muchas gracias a los que crearon esta belleza, a los que crearon esta alegría entre dos mundos diferentes, tanto el árabe como el español. Amén. 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 con la memoria de logros, con la memoria, confuses me, la última Virginia Walter lector, filling her pocket mistoned and diving into the depth of insecurity, confuses me, the intimacy between waves and sands, crossing the border every night without limit, without the compass, confuses me, an addictive gap between desire, fear, and the clouds, under a hailing sky, a tangled dance confuses me, of a stagy bird over the electrical wild, and what came to the sky of the last to follow in the burning hole. All right. . 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 Esa es la parte de los espacios de la tierra frente a los espacios de la tierra en las habitaciones que se recuerdan o se recuerdan en la parte de la tierra como una fuente de un público que se muestra en una fuente de una fuente que se muestra en una fuente de una fuente El álido del álido Entre sus brazos sueño con estenazas y copillas, pero en sus senderos tengo las trampas letales. Como si fuese un héroe, pesar, esperando un tren que ha de traer a mi amada de un lejano enviérdito. Como si fuese la brújula de un antiguo explorador guía mis brazos hacia un oasis, donde el cobijo de la aliente sol de metió bien. Como si fuese el último deseo de Dante, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Gracias. 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 A vencer el miedo. Seguí entonces. Sacudí las alas, encenté el pecho y hacer vuelo de nuevo. Volé. ¡Amé! Y seguí creciendo en un continuo mientras tanto. Ahora entiendo que mi casa es el lugar reconstruido por un mapa itinerante de palabras o memorias que se han quitado en las paredes de la infancia con el silencio que produce una despedida para regresar siempre a las puertas abiertas de este lugar a que yo llamo mientras tanto gracias gracias por tu presencia aquí con nosotros bueno bueno I hope you have enjoyed this thank you